La canción sobre un héroe Máquina 501 La que corría por su honor Por eso los caroteros El que no suspira llorar Eran domingos, señores Como a las tres de la tarde Lesaba Jesús García Abrazando a su madre Dentro de pocos momentos Padre, tengo que partir del tren Se escucha el silbato Se acerca a mí por venir Cuando llegó a la estación Un tren ya estaba siembrando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando El carbonero le dice Jesús, vámonos labiando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio un vuelo a su vapor Le dio un vuelo a su vapor Y terminó su vida Y terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Y en el vuelo a su vapor Tú te has ganado las palmas Y en el vuelo a su vapor Gracias.